Las redes estallan ante la grave humillación de Manuela Carmena a Felipe V. El Ayuntamiento de Madrid ha tomado una seria decisión respecto al monarca. . La figura del monarca Almohadilla Felipe V está gravemente dañada en Madrid tras los últimos acontecimientos. . 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 Tanto el Partido Popular como Ciudadanos rechazaron el cambio de nombre, por lo que quedaba en manos de la Junta de Gobierno de Manuela Carmena acatarono la solicitud. . 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 han llegado por parte de los populares, concretamente la Edil del Distrito ha argumentado que el cambio de nombre al Parque de Felipe Ví es uno de los mayores actos de sectarismo y radicalismo del gobierno de Carmena además de una ofensa al rey. Con todo, los populares se han comprometido a revertir el nombre de Felipe Ví al Parque en cuanto tengan la oportunidad, una oportunidad que es difícil de conseguir para el PP Ví